¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más de Far Cry 6 y en esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro, tradición imperecedera para conseguirlo tenemos que completar la historia Yarana, bendiciones de la triada y al completar esto también vamos a desbloquear un compañero animal, el cual sería Oluso entonces les voy a enseñar la ubicación la misión consiste en conseguir tres reliquias entonces primero vamos a ir a Isla Santuario, donde iniciamos la campaña específicamente en esta zona, aquí tenemos esta cueva, Cueva Oluwa aquí vamos a ir aquí nos encontramos, cuando dan cuenta aquí de aquí venimos y tenemos que entrar a esta cueva avanzamos y vamos a llegar en esta zona y aquí tenemos esta misión, vamos a leerlo y de esa manera hemos conseguido esta misión como les dije tenemos que conseguir tres reliquias y les voy a enseñar la ubicación de estas tres, vamos allá aquí tenemos la ubicación del primero, que sería en madrugada en esta zona vamos a checar mejor aquí vamos a encontrar una cueva y vamos a encontrar una reliquia con tan cuenta estamos aquí cerca de la mural la triada entonces vamos a ir acá en esta parte aquí lo tenemos, cuando dan cuenta entonces hay que llegar acá y vamos a interactuar de esa manera ahora vamos a subir y vamos a ir y ya estamos en la entrada de la cueva enganchamos y bajamos aquí muy importante amigos vamos a ir con esta tirolina pero vamos a bajar a la mitad para engancharnos con el de abajo de esa manera entonces se enganchan primero se sueltan y se sujetan a la otra llegan a esta zona aquí de la misma manera pero aquí van a ser tres van a sujetarse a este se sueltan caen a este y avanzan y se sueltan y van a caer a este entonces van a hacerlo rápido ahí está vamos a llegar a esta zona donde es esa flecha y tenemos esta puerta la abrimos avanzamos aquí vamos a subir a esta zona y todo derecho aquí ahora sí y aquí vamos a avanzar hay que destruir eso primero se sujetan y se saltan y se saltan en esa zona ahora se enganchan en esa parte aquí fallé ya no me pude enganchar ya no me pude enganchar ese si no se puede enganchar suben acá y en esa zona tenemos que llegar tenemos que llegar en esta parte aquí subimos subimos vamos a balancearnos aquí ahí está aquí igual vamos a sujetarnos a esto y nos soltamos para agarrar ese de esa manera llegamos a esta zona ahora tenemos que llegar ahí vamos a saltar así de esa manera llegamos ahora voy a subir en esta zona vamos a subir acá y llegamos aquí vamos a encontrar la primera reliquia y tenemos un cofre aquí lo tenemos vamos a interactuar de esa manera y encontramos la primera reliquia nos faltan dos vamos con los siguientes vamos con la siguiente reliquia y lo vamos a encontrar en valle de oro en esta zona específicamente les voy a enseñar que estamos aquí valle de oro acá lo vamos a tener reliquia de la triada de oku con cuenta muy importante en esta zona tienen que venir cuando esté anocheciendo o en la noche porque si vienen en el día no van a poder acceder a esta misión entonces vienen interactúan de esa manera y van a poder acceder como les digo si no si vienen en el día no van a poder acceder tiene que ser anocheciendo o en la noche para poder acceder a esta misión y vamos a ir a la derecha aquí se van a romper todos estos vidrios y esto ustedes lo destruyen y tienen un botón interactúan se abre acá y hay tres botones aquí van a presionar primero el de en medio ahora el de la izquierda el último de la derecha de esa manera tienen que apagarse los televisores ahora vamos a subir a esta parte subimos y tenemos este piano y se abre eso ok tocan el piano van acá y van a pasar acá acceden y van a recoger esta llave ahora bajan y van a abrir esta puerta con la llave que recogieron acceden y checamos esta nota ahora van a romper esas tablas y presionan este botón más vale que haya respuestas allá abajo vamos vamos para acá la llave y Y vamos a bajar aca Y aqui tenemos este cofre Vamos a recogerlo Ahí esta Ahora vamos a esta zona Vamos a saltar ahí Volvemos a colgar con el gancho Ahora vamos a esta zona Esta es la flecha Ahí esta y aqui tenemos la segunda reliquia Ahora vamos por la tercera reliquia Esta es la ubicacion de la tercera reliquia Y nos encontramos en el este Vamos a ir en esta zona Aca tenemos la tercera reliquia Ahí esta Lo primero que tenemos que hacer es Desactivar un cable Disparamos Y lo desactivamos Ahora si Y agarramos esta tarjeta Abres algo importante A ver Coño Eso pica Como par aqui con eso Debe haber una forma de neutralizar ese veneno ¿Qué es eso? Y aquí tenemos la tercera reliquia Pero vamos a agarrar primero este cofre Ahora sí, la reliquia Y ya tenemos las tres reliquias Ahora tenemos que ir a dejarlos en la primer cueva que les enseñé Vamos allá Vamos de vuelta a la primer cueva Y nos vamos a la isla Santuario Donde iniciamos la campaña Les enseño otra vez la ubicación de la primer cueva Aquí está Y cuando se dan cuenta ya nos da la misión Bendición de la triada Eso ya aparece porque ya conseguimos Los tres amuletos Entonces vamos Aquí estamos Y avanzamos Y aquí tenemos que dejar los... Las reliquias que conseguimos Ahí está Y nos vamos a enfrentar contra dos jaguares Vamos Pero antes de eso Vamos a conseguir Otro cofre Aquí está Interactuamos Y tenemos otro supremo Y con este conseguimos el logro De desbloquear todos los supremos Ahora También tenemos este rifle La varita Aquí viene Vamos a enfrentarlos ¿Por qué no te quedas quieta? Ahí está Lo derrotamos Bueno Lo vamos a revivir Lo reanimamos Y así conseguimos El logro Tradición Imperecedera Es un logro tardado Pero Fácil de conseguir Conseguimos las reliquias Y conseguimos otro acompañante Que os da cuenta También Equipamento Que nos va a servir Mucho Son de los mejores equipamentos Que podemos conseguir Y este rifle Que también es muy bueno Espero que esta vida les ayude Y nos vemos En la siguiente guía amigos Hasta luego